¡Soy feliz de que sea el presidente presidente! ¡Salud! Esperemos que se la pelan a sus cabrones Se la van a seguir pelando aquí con el patrón Hay que olvidar que toda esa vergüenza es la magistrada y no fue de policía ¡No fue de policía! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Corte! ¡Estamos!